Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer torta de harina turca. Ingredientes Un vaso de aceite Un vaso de leche Un vaso de agua Levadura fresca Un cucharilla de sal Un cucharilla de azúcar Un huevo Sésamo Y harina Para poner dentro necesitamos un poquito de harina y aceite. Para hacer la masa ponemos en un bol el vaso de leche, agua. A azúcar, sal, levadura y aceite. Movemos la levadura, deshazarla. Cuando todo mezclado ponemos harina hasta que se haga la masa y dejamos que repose. Cuando ya ha reposado con una cucharada cogemos y hacemos bolas con un poquito de harina. Cuando ya están preparadas todas las bolas, hacemos el relleno que ponemos aceite y harina. Juntamos, va a ser como se ve. Ahora cogemos una bola de masa y amasamos con rodillo grande, después con fino. Cuando está muy fino, lo doblamos y ponemos medio los grumitos de harina y aceite. Cerramos los dos lados y enrollamos y apestamos. Con un rodillo amasamos hasta que ponerlo del tamaño de un plato pequeño. Lo bañamos con el huevo y ponemos sésamo. Lo metemos al horno 180 grados. Para no perder mis nuevas recetas, suscribirse. Está buenísimo, probadlo. Y me comentáis que tal. Vamos a comer.